¡Hola chicos! Bienvenidos a otro nuevo video, mi nombre es David Taxco Pues hoy les voy a enseñar la segunda parte de Do It Yourself, hazlo por ti mismo Renovar nuestra ropa, hacer ropa un poco más tumblr Entonces espero que les guste, hoy les traigo un producto que les va a facilitar la ayuda a muchísimos de los que me gustan Que nos sepan pintar, entonces lo único que tienen que hacer es imprimir y tener una plancha y listo El producto va a estar supremamente fácil y el procedimiento también, pero lo único que tienen que tener en cuenta es el procedimiento Seguir bien los pasos, porque si no lo hacemos nuestra ropa no puede quedar como nos gusta y pues nos podemos sentir un poco frustrados Pero pues eso no es excusa para que lo hagamos, espero que les guste, vamos a comenzar este video pero no sin antes que le den manito arriba Clic en el botón de suscripción, por favor diríganse y les den click en la campanita de notificaciones Activar las notificaciones para que sepan cuando suba un nuevo video y así poder estar más conectados nosotros con mucho amor Y pues ahora sí, sin tanta chachana vamos a comenzar este video Look at those bob trees, damn ím Libri com í Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero soy persona.